¿Que quede en tu conciencia que dejaste de ser Ya sabíamos que Constanza no nos iba a dejar el camino Que tengas un lindo día, mi amor. Ay, pero qué bonito es el amor. Y ahora, ¿qué mosco te picó? No, pues llegó de mal genio porque... Órale, que no habíamos quedado que ya no ibas a ser una novia, ¿eh? Se la pasó llorando toda la noche. Por tonta, ¿eh? Pero hasta aquí... A ver, ya. Estás en la fase de echarle la culpa, mi una. Pues... ¿La ves? ¿La ves? Que la encontró con la tal Verónica en su departamento. ¿Qué? ¿Haciendo qué? Oh, pues ni hablar. Qué agradable. No, no, Chole, no te vayas. No te vayas. No te vayas. Gracias por ver el video.